¿Qué tal amigos del TikTok de la NCC? He visto una nota interesante sobre tecnología. Y es que Microsoft ha tenido conversaciones con la red social Discord con más de 100 millones de usuarios activos para su adquisición. Para más informaciones sigan el TikTok de la NCC. Saludos desde CER TV Panamá. El telescopio del horizonte de eventos, iniciativa internacional que en abril de 2019 publicó la primera imagen del horizonte de un agujero negro, dio a conocer nuevos hallazgos. Si quieren conocer más acerca de este hallazgo, no se olviden visitar NCC Iberoamérica. Los saluda Karen Rivera de Canal 22 México. Según el Instituto de Salud Global de Barcelona, el trastorno mental sería la segunda pandemia. Y es que la COVID-19 no solo afecta la salud física de las personas. USMPTV desde Lima, Perú, envía un cálido saludo a nuestros amigos del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Hasta pronto. Mucho cuidado con lo que hace en redes sociales, porque la policía colombiana creó un grupo especializado que patrulla todas las plataformas digitales. Presta atención. Una buena convivencia siempre será importante en cualquier espacio, de igual manera en las plataformas digitales. Por eso, ten mucho cuidado con lo que publicas. Esto y mucho más en NCC Iberoamérica. Una nueva investigación sugiere que la Tierra ya perdió 28 billones de toneladas de hielo, esto entre 1994 y 2017. Para más noticias informativas y para más información sobre esta, visita noticiasncc.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!